No salieron nunca más Del vergel del brazo Y ante el rojo rosal De los besos Rodaron Huracanes que hicieron Con rencor separados Y las hachas tajantes Y los rígidos rayos Aumentaron la tierra De sus pálidas manos Precipicios midieron Por el viento impulsados Entre bocas desechas Recorrieron No proactivos Cada vez más profundos En sus cuerpos Sus brazos Perseguidos 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 Siempre sin mazos aventados se vieron, como por bolivianos. Aventados se vieron, pero siempre arrasados. Perseguidos, hundidos en un gran desamparo de recuerdos y lunas. De noviembre y marzos, aventados se vieron, como por bolivianos. Aventados se vieron, pero siempre arrasados.